Lago Futalaufken, en Chubut. Un chico de 17 años que estaba con sus amigos y se tiró desde 15 metros de altura. Pudo ser una tragedia, pero el accidente no pasó a mayores. Solo sufrió algunas heridas en una pierna. Bienvenidos a un nuevo Flash Chat. Después de días de cifras cada vez más bajas, hubo un pequeño repunte en las estadísticas. El Ministerio de Salud reportó 236 muertes por coronavirus y 18.573 nuevos contagios. En cuanto a la ocupación de camas de terapia intensiva, se ubica en el 44,6% a nivel nacional y en el 42,2% en el AMBA. El INDEC dio a conocer la inflación de enero, 3,9%. El acumulado interanual acumuló una variación del 50,7%. Hay varios rubros que justifican ese 3,9. El aumento en los servicios de telefonía e internet, el precio de los alimentos, la medicina prepaga, pero también la categoría de restaurantes y hoteles, por las vacaciones. Habló Novak Djokovic después del escándalo en Australia. En una entrevista con la BBC, el tenista defendió el no haberse vacunado contra el COVID y hasta amenazó con faltar a más torneos por las medidas sanitarias. El presidente Alberto Fernández declaró hoy en Comodoro Pie, en el marco de la causa que investiga el supuesto direccionamiento de obra pública durante el gobierno de la ahora vice, Cristina Kirchner. Fue por Zoom y duró casi tres horas. En varias oportunidades, Alberto defendió la gestión de la expresidenta y aseguró que solo vio una vez a Lázaro Báez. Hay una suerte de fantasía de que acá se juntaban dos o tres personas y decían mandémosle más plata a alguien. En los hechos es imposible que eso ocurra, opinó. Pero eso no fue lo único que declaró. La aprobación de un presupuesto no es decisión de un presidente que decide cómo se gasta la plata. Es un trabajo donde intervienen muchísimas jurisdicciones, muchísimas, que después va al Congreso y donde se genera un debate enorme dentro del Congreso. Porque cada senador y cada diputado pelea por llevar parte de esos recursos a su propia provincia. Con lo cual es muy difícil pensar que haya una distribución arbitraria o que discrimine a las provincias. Tengan ustedes presentes que esa discusión suele ser muy compleja. Se lo dice alguien que está gobernando sin presupuesto. Después de horas de estar atrincherado en su casa y tras un operativo de película, se entregó el expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández. El político tenía un pedido de captura y extradición por parte de Estados Unidos, donde está acusado de tener vínculos con una banda narco. Vestido de azul, Hernández salió de su vivienda e inmediatamente policías le colocaron un chaleco antibalas y lo esposaron de pies y manos.